¡Ay, ay, ay! Eso, muévelo, sácalo todo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Consabor a Perú. Y hoy estamos criollones. ¡Familia! Bueno, hoy vamos a preparar unos ricos tamalitos, ya a pedido de la gente, de todos ustedes. Nos han pedido unos tamalitos. Bueno, yo no es que sea un experto tamalero tampoco, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerle la lucha y a ver qué sale. Y hoy día tenemos en el tema de nutrición, a pedido del Facebook, la hipertensión. Ah, sí, sí que es verdad que habían preguntado a ver qué alimentos contribuían a ralentizar la energía. Así es, así que vamos a trabajar bastante ese tema para todas las consultas de todas las señoras y señores que han pedido. Sí, exacto. Y también un fuerte saludo para todas las provincias que siempre nos están viendo y aquí en Lima también, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar. Acá lo primero que ustedes ven aquí es el maíz para el tamal. Es un maíz duro, ¿ya? ¿De dónde se sacaba ese maíz? O sea, ¿qué diferencia tiene del maíz, del choclo normal? Es un maíz seco. O sea, el choclo es un maíz que no se deja secar, sino que se deja, se consume tierno. En cambio, el maíz seco, este es un maíz, el maíz de tamal es un maíz que hay que secarlo y todo lo demás. Esto lo hemos dejado hidratando de un día para otro, ¿ya? Y lo que voy a hacer, primero lo vamos a colar con la ayuda de la mano nomás. Le vamos a quitar el agua y aquí tengo una sartén donde voy a darle un hervor, ¿ya? O sea, lo vamos a poner. Lo he puesto en una sartén porque una sartén alcanza la temperatura más rápidamente, ¿ya? Apenas arranca el hervor, lo vamos a colar y lo vamos a licuar. Pero ojo, antes de licuarlo, antes que me olvide, ahí me vas a tener que ayudar. Ven aquí, a ver un plano del maíz, todo lo más cerca. Ven esto de aquí, pues esto habrá que retirarlo, ¿ya? Esto es lo que habrá que retirar una vez haya arrancado el hervor, ¿ya? Ese es trabajo de chino, como digo yo, poco a poco, de uno a uno. ¿Ya? Y ustedes saben que el tamal, ¿qué tiene dentro? ¿Pollito? Ahí está. Tiene pollito, bueno, tiene chanchito, tiene todo, pero... Tiene realcito, cuadradito. Yo también te quiero. Generalmente tiene un trocito de carne, ya puede ser de pollo, puede ser chanchito. Yo en este caso, vamos a hacer pollo y langostino. O sea, porque también, ¿por qué no? También puede ser a base de pescado. Y Ray, una consulta, ¿cómo es la conservación de un tamal que tiene langostino? Porque supongo que se tiene que comer en el momento, ¿no? No se puede guardar tanto. No, los tamales, en realidad, o sea, yo creo que a pesar de que sea langostino, tranquilamente podría aguantarnos tres días, cuatro días, o sea, apto para el consumo, ¿no? Ah, ya. O sea, a mí yo le estoy poniendo langostino porque soy sincero, se me ocurrió. En la cocina, lo bueno es que no hay leyes fijas. Si no, todo depende de la mano, la técnica, la creación. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano, digamos. Siempre que puedo. Bueno. Para ser tamales, pues, Isabel. Para ser tamales, pues. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pensabas, Andrea? Buena mano, ¿para qué? No se lo digas a Andrea, dice. Se queda callada. Después nos va a censurar. Necesitamos ajo. Ya vamos a hacer langostino. Pollo. Chicha de jora. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué más? Listo. Chicha de jora, langostino, vinagre. Ah, ají panca. Está un poquito congelado. Vinagre. Sal. Y también vamos a ponerle unas hierbas aromáticas como tomillo, romero y ruda. Y clavo de olor. Clavo de olor. Vamos por acá. Tomillo. ¿Esta qué es? Ah, esta es la ruda. Te voy a tener buena suerte, te voy a hacer burundanga, ¿ya? Va a aumentar la plata ahí. Va a aumentar la plata. Eso. La rudita tiene un sabor fuerte, ¿no? Un olor, bueno, sabor fuerte. Olor fuerte. ¿Qué pasada que hiciste un plato con ruda quedó buenazo? ¿Cuál había sido? Vamos a hacer el mismo, el adobo. Ah, con razón, está bien rico. Sí, lo que pasa es que el adobo es múltiple, ¿no? O sea, lo que vamos a utilizar... Yo, ¿sabes qué recuerdo? Mi abuela, bueno, mi abuela es de la sierra, ¿no? Y una vez, me acuerdo de niño, se me había... La típica es que te dolió el oído porque se te ha metido el aire y cogió una ramita así de ruda y me lo metió dentro de la oreja. Y sinceramente funcionó, ¿ah? O sea, me dejó de doler el oído. O sea, escuché así como algo... Acabó un tiempo como si me hubieran desinflado la oreja. ¿Qué terminatoria es de hipertensión? No sé, pero no sé, pero funcionó. La verdad que por el dolor de oreja, me acuerdo que mi abuela me metió la ruda ahí. Bueno, ruda, lo mío, vamos a ver, ají, panca, ajo y falta orégano. Mister orégano lo tiene. Mister orégano, ¿viste? Vamos a retirar la bolsita de un momento que se ve un poco feo en cámara. Hay que tener calle, pero hay que ser elegante, ¿no? A ver, vamos acá. De un bol. Acá yo creo que sí. No, no, más grande. Israel, te cuento que estoy feliz. ¿Por qué? Porque por fin ya no estoy resfriada. Ah, güey, no, está bien pensada que porque estabas enamorada. No. ¿No hay alguien que te haga tilín? No. ¿Qué, cómo que tilín? Tilín, tilín. El bobby, el bobby. No, no hay tilín, tilín. ¿Nada? Entonces, por fin ya no estoy resfriada. Ayúdeme, Cam. Cómo me habías visto hace unos días, ¿no? No estabas mal, estabas mal. Bueno, vamos a continuar ahora. Ya, lo que voy a... Yo, a mí me gusta, vuelvo a repetir siempre de la pierna, hacerlo de la pierna, porque ya arrancó el hervor. Una vez arrancado el hervor, vamos a quitar el maíz, ¿ya? ¿Le sacó la colita? Supongo que sí, ¿no? ¿A qué? ¿A mí? No. Ah. A langostino. Sí, sí, sí. Imagina comer un tamal y que te comas la colita, debe ser horrible. No, pues ahí no. ¿De langostino? Listo, lo colamos. Listo, a ver. Se ha caído un poquito de choclo. De choclo, que diga de maíz. Aquí que movía el bol. Ponemos acá todo, hay que abrochar todo. Vamos a empezar, vamos a hacer que se enfríe un poco para después pelarlo, ¿ya? Yo voy a deshuesar la pierna de pollo. Bueno, Isra, ¿qué sabes sobre la hipertensión arterial? A ver, cuéntame un poquito. ¿Sabes algo? No, no. Ilústrame, ilústrame. Ya te voy a ilustrar. Bueno, la hipertensión arterial se denomina cuando la presión con la cual la sangre bombea o corre por las arterias es más alta a la que debería ser, ¿no? A la que es saludable, por decirlo así. De esta manera, los riñones son los órganos encargados de mantener la cantidad de agua y la cantidad de sal que debe haber en nuestro cuerpo. Entonces, tienen que tener en cuenta que a mayor cantidad de sal, mayor cantidad de agua vamos a tener en nuestro cuerpo y mayor va a ser la presión con la cual va a bombearse o va a correr la sangre por nuestras arterias. Entonces, tengan en cuenta que, por ejemplo, si tenemos un órgano como un riñón y en él se emboca una venita, una arteria, etc., ¿no? Si corre, si entra la sangre con mayor presión, al entrar, pum, fuertemente en el riñón, va a dañar el riñón y poquito a poquito va a empezar a dañar los órganos. Entonces, la hipertensión no es solamente tener presión alta, sino es también una enfermedad degenerativa que va dañando los órganos. Es por eso que hoy día vamos a hablar de qué alimentos son recomendables y cuáles no. ¿No es cierto, Israel? ¿Quién no tiene un pariente con hipertensión? Imagínate. Bueno, yo. ¿Tú no tienes ningún pariente con hipertensión? Yo creo que no. Ah, mira, tú, te felicito. Si no, bueno, esperemos que siga así, ¿no? Hay que tomar de ejemplo entonces a Israel. No, pero lo que pasa es que siempre la hipertensión se ha relacionado con la sal, ¿no? Es por ello que explico lo de los riñones, el agua y la hipertensión para que entiendan por qué vamos a hablar bastante de la sal. Bueno, amigos, aquí seguimos ahora, ya saben que hay que cuidar primero el consumo de sal. Yo ahí sí que tengo un pequeño pecado porque, bueno, como uno está probando, ya tiene el paladar un poco entrenado y siempre necesitas un poquito más de sal. Pero bueno, hay que cuidarse, ya saben. Acá voy a juntar el pollo y el langostino. No, no, eh, sí, hay que, uy, me olvidaba, sí que es verdad. Ya, ahora yo se la eché. La tripita. Ya vamos a quitarle las tripitas. ¿Me ayudas? Ya. Quitamos todas las tripitas. Aquí en este caso no hace falta abrirlas mucho, solamente lo justo porque en realidad los langostinos no se van a ver. ¿Ya? Y ahora tenemos acá... Este no tiene. Este ya está, este ya está. Este sí. Y vamos juntándolo aquí. ¿Ya? Es más, yo aquí esta mezcla de pollo y langostinos la voy a utilizar para utilizarlo como relleno de los tamales. Pero tranquilamente esta combinación podría ser un plato, ¿verdad? Servirlo con papas, ¿no? Con un poquito de arrocito. Un poquito de arrocito. Integral si es posible. Integral si es posible. No, yo te voy a... Un día nos vas a ilustrar de cómo cocinar arroz integral. Pero tarda más tiempo y es más caro, ¿verdad? O sea, es más sano y más esto, pero es mucho más caro. Sí, pero es más caro después el tratamiento que te viene por la enfermedad, ¿no? Bueno. Así que hay que tratar de... Bueno, amigos, mientras yo voy preparando acá las cosas, vamos a un corte y volvemos, ¿de acuerdo?